Conoce un restaurante que tenga todo para pasar un buen momento. Restaurante Campanario de Auco. Un cómodo y amplio comedor en donde podrá disfrutar de nuestra comida a la carta. Carnes finas, cinco variedades de pescados, platos típicos y exquisitos mariscos. O podrá disfrutar de nuestra zona al aire libre con más de 5.000 metros de áreas verdes. Una amplia heladería. Un quincho en donde encontrará pan amasado. Empanadas y pastel de choclo. Y no puede dejar de probar nuestros exquisitos sándwiches en nuestra nueva sándwichería. Churrasco, lomito y mucho más. Juegos infantiles y estacionamiento privado. Además, Restaurante Campanario de Auco realiza todo tipo de eventos sociales en donde nos preocupamos hasta del más mínimo detalle. Restaurante Campanario de Auco. Lo espera en carretera General San Martín sin número, kilómetro 1, frente a Santa Teresa. Fonoreservas, 401731. Restaurante Campanario de Auco. Un lugar que no podrá olvidar.